Familiares de tres personas nativas de Pimentel y Las Guaranas, que hasta la fecha continúan desaparecidas, luego de que la yola en que pretendían arribar a Puerto Rico, naufragara, se muestran desesperados por saber del paradero de sus allegados. Desesperado, que llamen y que digan, por lo menos está en tal sitio, sea donde sea, que me cuidara y que le cuidara su vida, eso fue lo último que me dijo antes de eso, incluso yo le dije que no se fue, y me dio un beso, un abrazo y se fue. Que quería, que quiere progresar como cualquier. Una de las integrantes del viaje legal, que pudo ser rescatada, narra como sus compañeros fueron perdidos de vista. Nos montamos a las 7 de la noche, y nos volteamos a las 3 de la mañana. Entonces, la yola iba poniendo agua de adelante, entonces Capi dijo, vengan todos para atrás. Y cuando cogieron todos para atrás, dijo Capi, devolvérmelo. Él dijo, está bien, nos vamos devolver. Y cuando nos devolvimos, vino una ola y se llenó atrás de agua. Entonces empezó a nosotros la ola, porque yo, yo el barco. Nos quedamos 20 agarrados del barco, y nosotros no lo debimos ver. Un barco de carga, que pasó, un barco de carga, no sé. Y después llamó a la marina, y nos fueron a recoger. Específicamente, ¿cuándo se salió así? Capi nos dijo que estábamos llegando al canal de la Mona, al canal de la Mona. ¿Cuánto? Era 98, entre los dos Capitanes de la Mona. ¿Eso fue el barco de la Mona? Sí, ¿qué fue el barco de la Mona? Desde las 3 de la mañana, hasta las 3 de la tarde. Nosotros no pensábamos que eso pueda suceder, porque han salido tantos viajes, y todo bien. Pero, eso lo hace la ilusión, y la bandera. Sí, yo me hubiera montado otra vez, también se volvió la yola, también. Pero no fue tan lejos, nada. Sí, por favor. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.